¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Arrancamos nuestro último programa de La Muni en Acción. Este programa del año 2022 tiene una edición súper especial porque vamos a entrevistar a nuestro intendente, Raúl Chuli Jorge. Lo realiza nuestro colega Marcelo Bettinotti. Así que no te pierdas este programa. ¿Cómo se arranca este 2022 con esta normalidad? Que por suerte pudimos comenzar el año a transitarla. Refiriéndonos a todo lo pendiente y todo lo que se había proyectado y que se tuvo que parar. ¿Cómo arrancó este año? Al llegar a la normalidad nos encontró con el plan vigorosamente estructurado y que de alguna manera permitió desarrollar casi en cinco meses de normalidad muchas obras que estaban en construcción pero que estaban pendientes. Algunas se demoraron en su articulación y terminación como por ejemplo el ascensor urbano, el primer ascensor urbano del país. Bueno, redimensionamos y entendimos que había que tomar otros plazos pero inmediatamente que comienza la normalidad seguimos todo nuestro plan de obras con mucho vigor nos dimos con otros problemas. Por ejemplo, lo que acabamos de inaugurar el monumento al general Arias tenía que ver con la implementación de aliaciones que tienen que ver con esta figura que para muchos que no conocen hacía más de 80 años que no se hacían figuras ecuestres que en bronce, que son esculturas que duran 300 años. Y esto es lo que decidimos hacer con Arias pero queríamos inaugurarlo en junio y lo inauguramos hace algunos días, acá en el mes de diciembre, el día 19. y tuvo que ver con que no llegaban algunos de los materiales para hacer la aligación y la fundición del monumento. Y esto, bueno, demoró todo el proceso pero bueno, lo hicimos durante el año de homenaje al héroe jujeño por excelencia. Pero también para destacar una modalidad que nos está dando muchos resultados y nos dio resultados también durante estos meses de trabajo que fue la ejecución de las obras mixtas donde volvimos a una tradición que era muy loable para que la ciudad progrese que es el aporte de materiales para que se realicen obras fundamentalmente de infraestructura, cordones, cunetas, pavimentos y pudimos realizar más de 35 obras distribuidas en todos los barrios donde había aporte fundamentalmente de hormigón por parte de los vecinos y el municipio con la mano de obra y también aporte de hormigón para completar obras que son estructurales en la red vial. También algo parecido pasó con el alumbrado público, también algunos sectores vecinales para corredores más seguros establecían de alguna manera un aporte para cambiar el alumbrado de lámparas de cadmio a lo que es las luminarias LED o las llamadas galponeras que permiten también mejorar la eficiencia del alumbrado público que pudo también sentirse con este aporte que muchas veces se nucleaba en la participación vecinal entre otras cosas también poder completar esquemas que habían quedado pendientes por la pandemia con el esquema del presupuesto participativo que nos permitió terminar con la última de las grandes obras que estaban proyectadas ya en el presupuesto 2020-2021 que fue la pasarela entre Suipacha y Campos Verdes que es una obra que permite el paso peatonal fundamentalmente cuando hay una combinación muy fuerte entre las escuelas la de Suipacha y la de Campos Verdes y la de Campos Verdes de la Escuela Belgraniana y donde significaba la triste visión de que los niños muchas veces de un barrio al otro y los jóvenes tenían que pasar por el cauce del río Chisla mojándose los pies y estas cosas que también ya permiten una vinculación peatonal entre estos sectores ya que cada vez se van densificando más con una calidad muy diferente en ese vínculo y sobre todo también que la pasarela al estar iluminada generó toda una seguridad interbarrial que también se determinaron mucho los vecinos que viven allí ¿Cómo es su relación con los vecinos? Porque por lo que resalta el intendente son todas obras que habían sido en un momento pedidas que usted vio que eran necesarias ¿Cómo es esa relación intendente-vecinos? Bueno, una relación de muchísimos años a pesar de que cambian los actores los dirigentes vecinales, los viejos vecinos siempre tienen y van relatando los sueños para que mejore el barrio y nosotros prestamos mucha atención a la sabiduría popular a lo que dice la gente con mucho sentido común y mucha de lo que es la parte de la visión estratégica de la ciudad la relacionamos a esta reflexión que es mucho más sabia que lo que puede pensar un técnico encerrado entre cuatro paredes y viendo únicamente su visión de la ciudad son las que permiten discutir el presupuesto participativo con los concejales, con el consejo deliberante y también enriquecer de alguna manera los proyectos para los cuales también en el presupuesto municipal se destina una importante partida para trabajar por lo menos entre 6 y 10 barrios con distintas temáticas, ahora en este momento se está incorporando la temática ambiental el cambio climático que es un tema que está en la agenda de todo el mundo, de todo el planeta ahora hubo un encuentro muy importante donde se define claramente el rol que van a jugar los municipios en el futuro donde el cambio climático de todo el planeta tiene que ver con la problemática de las ciudades que son las que generan más del 70% de la emisión de los gases de efecto invernadero la ciudad que ha sido bastante demográficamente, ha sido ampliando y demás ¿se ha podido llegar a todos los centros que se han o quedaron algunas cuestiones pendientes? siempre quedan cuestiones pendientes porque los vecinos cuando se complementa una obra hace una semana estuvimos inaugurando un semáforo en Alto Comedero que tiene que ver con cuatro escuelas del sector ahí en la Teniente Farías y bueno inmediatamente que estábamos poniéndolo en funcionamiento llegaron un grupo de vecinos para pedir mejoras complementarias es decir, una vez que se logra un objetivo se va por otro y está muy bien que sea así porque esto permite la evolución permanente y el entender que bueno nunca está completa la tarea no hay ciudad en el mundo que tenga resueltas las expectativas de la gente en un 100% esta es una gestión que viene hace mucho tiempo trabajando con parques urbanos estamos muy conformes con el resultado que nos dio el parque Civi Civi que ya tiene cuatro años y por eso que seguimos también con el parque General Arias con el parque de la memoria tenemos un vínculo también con las nuevas modalidades de transportar aparte de las bicicletas que fue un boom en todas las ciudades y grandes ciudades del mundo bueno por ejemplo hoy se puede llegar por las ciclovías desde Alto Comedero hasta el Civi Civi, hasta el corazón de la ciudad entre otras cuestiones pero también estamos con una fuerte decisión de seguir con la experiencia esta que es única en el país de los ascensores urbanos, estamos construyendo ya el segundo ascensor urbano y ya hay pedidos por cuatro ascensores más por cierto por nuestro presupuesto no va a poder lo tendrán que hacer los que nos sucedan después de Romis 23 una última Intendente una característica de su gestión fue justamente la transformación de la ciudad desde la óptica de Chuli Jorge en todo este tiempo ¿se logró? yo creo que sí conocer gran parte de la historia de la ciudad y de lo necesario y a veces tiene que ver más que esperar que lluevan los fondos con una actitud de pensar en los desafíos y que a veces la gestión se hace haciendo parte a los vecinos a los emprendedores, a los comerciantes a las instituciones del proceso de transformación urbana que el Intendente tiene que ser un nexo entre todas esas fuerzas vivas dispersas y que si se aglutinan con respeto y con una actitud de construcción y de transformación bueno, todo eso se logra conjuntamente la ciudad no deja de ser una obra de arte colectiva y no deja de ser un problema compartido el hecho de que aparezcan los problemas y la mejor forma de hacerlo es también abonando criterios con otras partes del Estado por eso nosotros tuvimos una visión también muy fuerte en descentralizar en entender que la ciudad tendría que desarrollarse en los barrios y por eso aparecen obras como el Parque del Grano en Alto Comedero y aparece también la voluntad de poner mucha inversión en sectores que necesitaban de obras de infraestructura como el pavimento yo digo algo emblemático allí es la avenida Forestal que la logramos con el gobierno del gobernador Morales gestionándola juntos el municipio ya había empezado una tarea pero era por nuestros recursos hacer una o dos cuadras por año pero eso no alcanzaba y conseguimos financiamiento ya nacional y se completó ya un esquema que permite unir dos rutas como la 9 y la 66 pero dar un corazón y una urbanidad que sigue con la construcción de viviendas con la construcción del nuevo estadio que se está construyendo en ese sector en nuestra manzana municipal el multiespacio El Alto ahí pegado al centro cultural Cafrune entendiendo también que ahí hay un gran desafío en el desarrollo de las políticas culturales del deporte y todo eso va también alineado con los vínculos con instituciones que en este momento de crisis está muy mal y que necesitan a veces la leve ayuda del Estado para poder consolidar proyectos ¿Quedan muchos pendientes para el 2023? ¿Su último año frente al municipio? Bueno, quedan muchas cosas pendientes tenemos mucha... estamos poniéndole mucha energía a la transformación del mercado 6 de agosto en el centro de la ciudad allí en Balcarce y Alvear donde todo el centro de ese edificio que es un edificio patrimonial en peligro de su existencia porque no tenía sistemas de construcción simoresistente bueno, hay toda una remodelación para ponerlo como un lugar no solo para la expedición en condiciones modernas de los productos sino también de incorporar la gastronomía y que es un punto de atracción turística también para quienes nos visitan que es una actividad que está creciendo en forma exponencial en la ciudad y que permite de alguna manera generar empleo la gastronomía que si uno compara hace 10 o 15 años tenía como una visión apagada que en Jujuy era una ciudad aburrida que no se expandía a sus espacios públicos a las veredas hoy ese tema ha cambiado tanto inclusive aparece también como fenómeno en los barrios como Ciudad de Nieva por ejemplo y que permite de alguna manera entender que son procesos que tienen también que ver con la relación entre los cuqueños y entre los vecinos así que nosotros vamos a seguir apostando a ese modelo tenemos gran expectativa porque el mercado va a quedar bien hemos hecho también un esfuerzo por capacitar y por generarle otra visión a los ex locatarios ya estamos hablando con el gobernador que también está haciendo una gran obra entre el Cabildo el Teatro Mitre el mercado que está haciendo la municipalidad de generar en la calle Alviar una nueva manera de poner y exhibir gran parte de edificios patrimoniales con algo parecido lo que pasó en la calle Belgrano que se puso en valor con el adoquinado y otro tipo de iluminación todo este sector que va a generar un centro muy potente en cuanto a las alternativas que va a permitir para una ciudad como la nuestra que es una ciudad que crece que se desarrolla que genera nuevas y potenciales actividades así que bueno todo esto hay que seguir trabajándolo vamos a tratar de terminar nuestro mandato en diciembre de 2023 con lo máximo que podamos dejar para este para el futuro y llegamos al final de nuestro programa y queremos recordarte que puedes volver a verlo a través de nuestras redes sociales y en este final queremos agradecer a todas las áreas de municipios que también formaron parte a las distintas secretarías y también en especial al área creadora estamos hablando de la dirección de prensa y la dirección de comunicación digital sin ellos no hubiese sido posible toda esta realización para ustedes nosotros nos volveremos a reencontrar muy pronto y ya sabés que nos mantenemos conectados y que la Muni sigue en acción y no hubiese no hubiese